Y allá en Zacatepec, se está acabando este año y el plazo para entregar la Escuela Secundaria Enrique González Aparicio, pues no se ve para cuándo, no saben cuándo se va a contar ya con este plantel. El director de esta institución, la Escuela Secundaria Federal Enrique González Aparicio, Roberto Eugenio Campuzano, dijo que la reconstrucción del plantel, dañada por el sismo del 19 de septiembre, va muy lenta y nuevamente no se cumplirá con la fecha de entrega como se le había ofrecido el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos a través de su titular, José Evaristo Silva Bantala, que dijo, no te preocupes, todo va a estar listo 100% a finales de este mes, quedan unos días de este mes y vea usted, no se ve que vayan a concluir. Me da tristeza porque sé que a lo mejor no vamos a estrenar la escuela como lo habíamos asegurado, esperando que las autoridades del IEBEN y del INEYEN se conjuntan, platiquen para buscar la estrategia adecuada, ver de dónde sacar los recursos, qué hace falta para terminar o culminar esta obra tan hermosa, que es reconocida no nada más en la región ni en el Estado, sino a nivel nacional e internacional, ya que hemos tenido visita de maestros extranjeros. Muy bien, ¿qué le dice el director? ¿Cuál es la respuesta? El director del INEYEN, Pepe, un gran personaje, de verdad una gran persona, se le está, vino no hace mucho y prometió que pronto estará terminada, sin embargo, pues se habla de que el presupuesto ya se redujo, más que a esta escuela se hicieron otras construcciones que no estaban determinadas, se hicieron por las necesidades de la misma escuela que es inclusiva.